hola qué tal cómo están yo feliz por poder hacer un nuevo tutorial para ustedes lo pide esta vez luis rodríguez nuestro amigo desde uruguay está pidiendo un tema que es un clásico de córdoba mi burrito cordobés un tema que cantaba en su momento los fronterizos bien yo lo hago en re mayor y ahora vamos a ver la intro que saqué para este tema que es bastante simple y después como siempre lo vamos viendo paso a paso la introducción que yo toco es así por un caminito en piedra el burrito un cordón y así está una paz que huele a bien se acuerdan no bien amigos vamos a ver primero la intro paso a paso bien vamos a empezar a hacer un rasguido un aire de chacarera en re mayor de esta forma lento y ahora vamos a poner tercer traste de la sexta junto con la segunda después tocamos cuarta tercera segunda y ponemos un re mayor sería así cuando ponemos el re mayor tocamos tercera y cuarta a la vez y seguimos en re mayor y tocamos 3 2 1 y ponemos un la en séptima tocamos quinta y primera y seguimos en la en séptima y tocamos 3 2 ponemos un re mayor y acá vamos a tocar segunda tercera y cuarta a la vez levantamos el acorde tocamos primera segunda y cuarta volvemos a poner el acorde de re mayor y volvemos a tocar esas tres últimas cuerdas bien hasta aquí tendría que sonar así lo voy a hacer lento miren ahora vamos a poner un sol menor y lo vamos a hacer sonar desde la sexta hasta la primera de esta forma acuérdense que bajamos con el pulgar y la última la tocamos con cualquiera de estos dedos entonces cuando terminamos de hacer ponemos este sol menor y hacemos y tocamos tres dos un re mayor tres dos un la séptima tres dos un re y ahí ya terminaría la séptima para empezar la canción entonces todos juntos sería así y acá no hace falta cuando van haciendo esos cambios de que suelen todas las cuerdas entonces hacemos acá si vamos a sonar todos y ponemos el re mayor y tocamos primera y cuarta ponemos un la en séptima tocamos quinta y primera 3 2 un re y ahí hacemos así y empieza la canción entonces esto sería así empezamos a relajir y ahí empezamos diciendo en re mayor por un caminito y hacemos un pasen sol y volvemos al re mayor entonces por un caminito y piedra el burrito la séptima el burrito gordo re mayor la siesta aparecerá nuevamente sol arde re una paz la séptima y ahora vamos a poner un si menor y decimos el arroyo canta, canta fa menor sostenido canta media voz la sol la tarde se ha dormido junto al sol la séptima bien repasamos empezamos en re mayor por un caminito y piedra el burrito gordo el burrito gordo es la siesta aparece en arde una paz que huele a miel el arroyo canta, canta media voz la tarde se ha dormido junto al sol y volvemos con un caminito y piedra igual que al principio mi burrito gordo es y acá viene una especie de estribillo diciendo en re mayor la séptima re mayor la séptima re mayor acá podemos hacer esto acentuamos la sexta al aire en el segundo y en el tercero apoyando el sol entonces Vamos a repasar el estribillo Y volvemos Bueno, lo que hicimos al principio y hacemos la segunda parte que es exactamente igual en acorde Por detrás de una lomita, el lucero apareció Y junto a las escaricias, el silencio de la flor El burrito es honda, sombra y arrebol Lo acompaña un changuito silbador Y volvemos a decir Por un caminito riega El burrito es honda Tranquilo el tropecito Tranquilo el andar Total no tiene apuro Apuro por llegar Y volvemos a decir Y volvemos a decir Y volvemos a decir Total no tiene apuro Mi burrito cordobés simple pero lindo aparte bien cordobés hermoso me encantó espero que la gente de córdoba también le guste como me gustó a mí bien amigos un lindo tema para sacar siempre digo lo mismo no puede faltar en el repertorio que a esta altura es un repertorio gigante bien amigos nos estamos viendo en el próximo tutorial les dejo un abrazo bien guitarrero y como les digo siempre que viva la música